Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andaste a amarte Mi cosa favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú, el idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Oh, no, 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 no No, 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 no Eso es lo que di Bartita, es para ti así que bye-bye ¿Cómo es? Bye-bye Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know, bye bye Es salir y pa' ti, es para ti Así que bye bye, bye bye, bye bye Es salir y pa' ti, es para ti Así que bye No, 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 Argentina Baby later Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso, la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso, la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Y yo, no, 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 no No, 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 no Mi salud es pa' ti, es pa' la tía Así que bye, bye Y te aviso, la cagada Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye, bye Bye, bye Adiós, bye, bye Bye, bye You know, bye, bye Es salir y pa' ti, es pa' la tía Así que bye, bye Bye, 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 bye Encantado Es salir y pa' ti, es pa' la tía Así que bye Dorme en la Argentina Better later Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile, María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rapaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creé que me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí No, 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 no No, 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 no Es amor y pa' ti, es pa' la tía Así que bye, bye Y bye, bye Y te aviso, ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Bye, bye Bye, bye Adiós, bye, bye Bye, bye You know, bye, bye Es salir y pa' ti, es pa' la tía Así que bye, bye Bye, 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 bye Encantado Es salir y pa' ti, es pa' la tía Así que bye No, 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 argentino Pero y de iré Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas en mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que no era así Creer que iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te quemaste Conmigo te quemaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo Que te enamoro Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Ahora andate a amarte Pero y lejos Sofía Sofía Pero que rico Pero que rico estabas Cada vez que sin mi Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoro Te cuento Te cuento no eres tú No eres tú Soy yo sí Porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Se lo quisiste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoro Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero No te quiero La poquita No, 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 no No-no, no, no Mi her payer es pa' ti Es para ti Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Y que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a Marte Que aquí no te quiero aquí Bye bye, bye bye Adiós, bye 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 bye, you know, bye bye Es salir pa' ti, es para ti Así que bye 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 bye, bye bye, bye Encántalo Es salir pa' ti, es para ti Así que bye Dorme en la Argentina Better later Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar por ti Llorando Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Me heriste como nadie Creer que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Conmigo te rajaste Me salí pa' ti, es pa' ti, es pa' ti Así que bye bye Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Esa liripati es para ti Así que bye bye, bye 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 Encantado Esa liripati es para ti Así que bye Nuna de Argentina Better later Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ya ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te va a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí no No, 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 no No, no, no Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye, 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 bye Esa liripa tía, para tía Sí que bye, 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 bye Encantado Encantado Esa liripa tía, para tía Sí que bye No, 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 Argentina Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te va a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento Te cuento no eres tú Soy yo así porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Esa no es pa' ti Es para ti Así que bye bye Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Bye 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 Adiós Bye 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 You know bye bye Es salir y pa' ti Es para ti Así que bye 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 Encántalo Es salir y pa' ti Es para ti Así que bye No, no, no Argentina Pero y de iré Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas en mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer Me iba a quedar Por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo Que te enamoró Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú El idiota Eres tú Dile María Y te aviso La cagaste Dormiste En otra parte Conmigo Te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo Que te enamoró Te cuento Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso La cagaste Dormiste En otra parte Conmigo Te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo Te rajaste Me heriste Como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Andaste a amarte En la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir pa' ti, es para ti Así que bye bye, bye bye, bye bye Me heriste como a nadie Me heriste como a nadie Es salir pa' ti, es para ti Así que bye Dorme en una de Argentina Pero el aire Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creés que iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile, María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Tú aquí te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Mi amigo me tiene cerco, no se le va a quedar por ti Ahora andaste a amarte Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Si llegaste, no te quiero No, no, no Que aquí no te querés No, 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 no Ay, mi amor Noito a amarte Lo ako Oay, mar No, 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 no No, no LoRo 임 Amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye bye, bye bye, you know, bye bye Esa liripa tía, es para tía, sí que bye bye, bye bye, bye bye Esa liripa tía, es para tía, sí que bye No, 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 Argentina Pero el aire, Sofía Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas, cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí Cagaste, conmigo te rasgaste Me heriste como a nadie Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí Cagaste, conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí Esa me di pa' ti, es para ti, así que va a llegar Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, conmigo te quemaste Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye Esa me di pa' ti, es para ti, así que va a llegar Bye bye, 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 bye Ay, canto Esa me di pa' ti, es para ti, así que va a llegar Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate, amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Nananana, nananana, ay Yo sé, me doy pa' ti, es para ti, es y que va Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Esa lily pa' ti es para ti Así que bye bye, bye 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 La yualpe Me heriste como a nadie Me heriste como a nadie Esa lily pa' ti es para ti Así que bye No, 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 Argentina Yo creo y leire Suajir Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso, la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer me iba a quedar por ti Llorando, ese no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, te cuento Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso, la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí No, 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 no No, 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 no Mi salud es pa' ti, es pa' ti Así que bye-bye ¿Cómo es? Bye-bye Y te aviso, la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye-bye Bye-bye Adiós Bye-bye Bye-bye You know Bye-bye Es salir pa' ti Es para ti Así que bye-bye 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 Encántalo Es salir pa' ti Es para ti Así que bye No, 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 no Laurentino Better later Sofío Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la caga Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te regaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo Soy yo Sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Y te aviso de cagarte Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós, bye bye, bye bye, you know, bye bye Esa liripatía es para ti, así que bye bye, bye bye, bye bye Esa liripatía es para ti, así que bye No, 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 Argentina, baby, yeah Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creés me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la caga Cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera ciegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creés me iba a quedar por ti Llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí No, 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 no No, 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 no Esa no es pa' ti Es pa' ti Así que bye bye ¿Cómo es? Te voy, bye bye Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rejaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Bye 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 Adiós Bye 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 You know bye bye Esa liripatía Es para ti Así que bye 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 Esa liripatía Es para ti Así que bye No, 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 no Argentina Pero el aire Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento Te cuento no eres tú No eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Dile María Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rasgaste Me heriste como nadie Que ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Ciegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene sequita Creer me iba a quedar por ti Llorando Ese no soy yo Que te va a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste No, no, no No, 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 no No, no, no Es el orín pa' ti Es pa' ti Así que bye No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no Y te avisó Oye Cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cagaste, conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye You know bye bye Es salir pa' ti, es para ti Así que bye 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 bye, bye bye, bye Encantado Es salir pa' ti, es para ti Así que bye Luna, Luna, Argentina Pero y Leire, Sofía Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas Cada vez que sin mí Salías a la calle Diciendo que no era así Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cagaste, conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Tú te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí Cagaste, conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero aquí No, 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 no Esa no disperad es para ti Así que bye, bye Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know, bye bye Es salir pa' ti, es para ti Y que bye bye, bye bye, bye bye Es salir pa' ti, es para ti Y que bye No, 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 Argentina Better later Sofía